oh my god estaba pensando en qué hacer ya que este canal no sube vídeos un año este canal no sube vídeos un año así que vamos a hacer nada esto va a ser solo un short si puede ser un short otra vez porque porque siempre me funciona hacer shorts y ya para lo que están viendo esto un saludo y por qué no me escriben ya adiós se termina en 3 2 1 y marco y